Esta mañana, como pues casi todas, hemos estado hablando acerca de la incidencia delictiva en México y aquí en Baja California. Y si de repente usted piensa que como que no cuadran los números o los discursos oficiales con la realidad que usted ve todos los días, pues podría ser porque hay algo muy claro que de hecho ha sido analizado desde especialistas en esta materia, por ejemplo, en un grupo de multisistemas de seguridad industrial. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que viene para el 2022? ¿Por qué preocupan las estadísticas de incidencia delictiva durante la actual administración federal? Para ahondar en este tema y un posicionamiento, por cierto, muy interesante y pues muy revelador. Le agradezco enormemente que nos tome la llamada del ingeniero Mario Salomón, especialista en seguridad de justamente este grupo de multisistemas de seguridad industrial, que son expertos en nuestro país en esta materia, sobre todo en el área de seguridad privada, pero como lo hemos platicado también con otros expertos, de ahí se desprende mucho de la realidad que podemos, que nos ayuda a entender lo que vivimos los ciudadanos todos los días. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Con el gusto de saludar que te haya tu auditorio. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de conversar contigo. Al contrario, gracias por este tiempo, ingeniero. Ustedes emitieron un posicionamiento en donde dicen que es aparente solamente la reducción de la incidencia delictiva y además van a esta parte que sí nos debe de preocupar, pero también ocupar en la exigencia de nuestras autoridades, de lo que viene para el 2022 en esta materia. Por favor, compártanos los puntos más importantes de este posicionamiento. Bueno, gracias, David. Si nosotros consideramos que la problemática de la inseguridad a nivel de todo el país, en la gran mayoría de los estados, pues sigue siendo muy grave. Recientemente las autoridades informaron que había disminuido un 4%, por ejemplo, el homicidio de loso, que ciertamente es uno de los temas que más nos venen como sociedad, la pérdida de vidas humanas sin duda alguna. Y bueno, lo que hay que tomar en cuenta es que se está comparando puntualmente lo que fue el último año con respecto al año en que básicamente está entrando la administración. Entonces se ve un tema puntual, pero realmente hay que verlo desde la perspectiva de todo un periodo, como por ejemplo, te puedo dar como un comparativo, que en esta administración lamentablemente ha habido un 74% más casos por homicidio de loso en el mismo periodo, cuando gobernó en Enrique Peña, y 123%, o sea, más del doble de los homicidios que se han dado durante esta administración en comparación con el mismo periodo durante la administración de Felipe Calderón. Entonces, realmente no podemos decir que vayamos bien, estamos muy mal. Muchas veces estadísticamente hablando, depende de qué puntos refieres en una gráfica, en un momento determinado, por lo que es más justo comparar periodos largos, en este caso, el periodo de esta administración contra otras administraciones. Y pues muy rápidamente te das cuenta que la situación es mucho más grave en el número de homicidios, de los sistemas de nuestra sociedad, pues es muy, muy grave. También ha habido, a nivel nacional, pues aumentó el robo al alcancemente un 9.3%, la extorsión, todos sabemos cómo está aumentando, aumentó un 12.3%, el robo al transporte un 12.6% y la violación un 28%. Entonces, con todos estos parámetros, debido de esta forma, pues yo te podría decir que es preocupante la situación de inseguridad en la que vivimos, y lamentablemente en 2022 no vemos ningún cambio de estrategias o tácticas que nos podrían llevar a la conclusión de que esto puede mejorar. No vemos en el panorama ninguna actividad específica que nos pueda ayudar a mejorar la situación de seguridad tan grave en la que vivimos. La falta de, por ejemplo, una estrategia nacional, tal vez, ingeniero, y bueno, en este sentido también, pues, preguntarle sobre lo interesante que resulta el reflexionar por qué de repente los servicios de seguridad privada se vuelven tan solicitados. Eso, pues, en definitiva, también es una señal de lo que pasa en nuestras ciudades, de lo que pasa en nuestras entidades. Sí, en efecto, las empresas, pues, cada vez más conscientes de la necesidad de seguridad, algunos de ellos en la particular, pues, si acuden a profesionales, aquí es muy importante, justamente, que busquen un apoyo de una entidad que sea profesional, porque si hay muchas empresas que llaman taquitos en la industria de la seguridad privada, que lejos de ayudar, que te pueden perjudicar. Pero, ciertamente, en la sociedad está buscando una mayor protección, y es un reflejo de que no se está logrando por el lado de la seguridad pública. Pero, lamentablemente, sabemos que hay mucha corrupción en las policías auxiliares y estatales, y los ciudadanos, pues, no se sienten nada tranquilos con lo que pasa en temas de seguridad. A nivel nacional, el 66% casi, me acuerdo con el último reporte de diciembre del 2021, casi las terceras partes de los ciudadanos del país, pues, se sienten inseguros en el país. Esto, pues, te da a entender una situación de preocupación clara de la población, y, pues, ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, pues, justo en el mismo tipo de apoyo, lo cual es bueno, porque es un buen cumplimiento, ciertamente, la seguridad privada a lo que es la seguridad pública. Por supuesto, y en ese mismo tenor de ingeniero, ir con verdaderos expertos, con verdaderos conocedores formales, y el peligro de caer en la charlatanería, me surge una pregunta, porque, digo, cada ciudad, cada estado tiene sus particularidades. Baja California se ha destacado, lamentablemente, por estar en los primeros lugares, por ejemplo, de homicidios, ¿no? Pero cada tipo de delito es distinto, cada contexto es diferente. No es lo mismo enfrentar una situación de, pues, delitos del fuero federal que los del fuero común. Y eso también, yo me preguntaba, eso también es algo que ustedes, los expertos en seguridad privada, en seguridad industrial, tienen que tener muy claro, pues, para dar resultados, porque si no entienden cada contexto y cada tipo de delitos y cómo realizar estas actividades de prevención, pues, entonces, también nos veríamos en problemas. O sea, eso creo que también va, creo, ingeniero, aunque usted, evidentemente, es el experto, también en este tenor de ir con verdaderos profesionales y no caer en estas empresas patito. Eso es muy importante lo que comentas, David. Sí, es cierto. En primer lugar, quien te va a apoyar, por ejemplo, nosotros en el sistema de seguridad industrial, que hacemos más de 24 filtros para que una persona pueda entrar a la empresa, porque no va a estar con filtros de características físicas, de características técnicas. También el tema de los valores de una persona son importantes, pues, ya hay que mantener esas evaluaciones psicológicas y de principios y valiosos constantemente, porque también la gente cambia. Entonces, tienes que asegurarte primero de quien vas a utilizar para cuidar a alguien, para proteger la seguridad de alguien, que tiene que tener todos sus criterios, ¿verdad? No solo físicos y técnicos, sino también en los principios. Y, lamentablemente, son muy pocas las empresas que lo hacen. Entonces, eso por un lado. Y, por otro lado, tienes, es muy válido tu comentario, pues, cada situación es diferente. Hay que centrarse a la medida para entender la situación de inseguridad que vive cada una de las personas o empresas a las que cuidas, a las que cuidas la seguridad de seguridad. Porque María, por zona geográfica, dentro de una misma ciudad, también por territorio, el tipo de amenaza, el que más se da, el que más se puede dar ahí. Entonces, tienes que configurar un traje a la medida para hacer un plan específico de seguridad. Primero, algo que aleje al posible atacante. Muchas cuestiones. Es muy importante hacerlas disuasivas para que quien está pensando agredirte, pues, a veces, dirá, no, mejor no lo hago ahí. Y cuando alguien sale una reacción, también está preparado para dicha reacción. Entonces, son distintos esquemas que se manejan para disuadir, para reaccionar, para, en un contexto diferente en cada territorio, situaciones de bandas que se manejan en diferentes contextos. Entonces, daría mucho y, por lo tanto, sí es muy relevante y qué bueno que lo apuntas. Que tomando todo esto en contexto, pues, escojo una empresa de seguridad privada que realmente me vaya a ayudar. De otra manera, estarías comprando un problema más que una solución. Claro. Ingeniero, ¿con qué podemos cerrar esta plática? Digo, en el contexto de que debemos entender la realidad, pero también en cuanto tal vez a la reflexión de qué podemos hacer quienes no somos expertos en esta área, quienes somos de la ciudadana común, quienes de repente decimos, pues, nosotros somos ciudadanos de a pie que no conocemos bien a fondo lo que está pasando. ¿Qué mensaje habría, así como para la comunidad en general, en este contexto que, bueno, finalmente, pues, claro, por supuesto es preocupante, pero desde un punto de vista, digamos, más de propuesta, ¿qué podríamos decir para cerrar? Pues, mira, sí es muy importante lo que comentas. Primero, tenemos la ciudadanía de ir exigiendo a nuestras autoridades que son responsables de nuestra seguridad. Es el aspecto más relevante que la sociedad exige. Sí, recordemos, ahorita apuntábamos a dos temas que David sacó a la mesa. Todo este tema de inseguridad hace la primera vidas humanas. Ya también comentó David, comentaste tú muy claramente, David, el tema del impacto económico que esto tiene. O sea, la inseguridad hace que muchas empresas no lleguen a Tijuana, que ahorita con tanto potencial que existe para la maquina, por la situación entre Estados Unidos y China, es una oportunidad única. Sin embargo, ahora que hacen sus números las empresas, pues, se encuentran con que no dan los números y no llega a Tijuana esa inversión y no llega, por lo tanto, el empleo. Y hasta aspectos de moralidad, porque de repente, ya lo que debemos de evitar como ciudadanía es que eso se vuelva parte del paisaje. Cada vez son más violentos los gritos delictivos. Empezamos a verlo esto todos los días, que nunca sea parte del paisaje. Que siempre seamos conscientes de que eso no debe de ser, y nos perjudica y nos alcanza a todos. Nos alcanza lamentablemente en las vidas humanas, en la economía y en la moralidad de una sociedad que empieza a pelear ciertas cosas que deberían de ser intolerables. Entonces, como ciudadanos, primero exigir a su autoridad, segunda, comportarnos a nosotros mismos con los criterios adecuados, convenientes, para mantener una sociedad firme y ayudarnos lo más posible unos a otros. Por ejemplo, puedo decir, David, que en la institución de seguridad industrial sacamos una aplicación que es completamente gratuita, que se llama ProteGM, es Prote y la letra G y la letra M. Es el permiso ProteGM, y que es completamente gratuita y tiene un botón de pánico. Por ejemplo, con una acepción para temas de salud, si tú oprimes esa acción, te llega un mensaje a tu médico, por ejemplo, de qué paciente es mal, y tu médico no solo sabe que estás en problemas, sino sabe dónde estás ubicado. De la misma manera, tiene un botón a un tema de inseguridad. Si tú en un momento dado te sientes que estás en una situación complicada de seguridad, oprimes ese botón, le llega a tu hermano o a un amigo, y nuevamente no solamente sabes que estás en problemas, sino además te puede ubicar en tiempo real. Entonces, esa es una contribución que nosotros hacemos, y así cada uno de nosotros debemos de buscar como primero estar conscientes del proyecto, no minimizarlo. Exigir a las autoridades que hagan lo que les corresponde. Y de nuestra parte, apoyarnos y ayudarnos unos a otros, las empresas de seguridad privada ser muy profesionales, apoyar realmente a sus clientes, y nosotros como ciudadanos, pues protegernos también. Recuerden que nosotros en el individual tenemos una serie de prácticas que podemos tener, que hemos seguido, ¿no? Cuando salimos de casa, en auto, pues tener rutas diferentes, buscar lo que se llama una isla de protección, saber que, por ejemplo, voy a pasar con un centro policial, hombre, si de repente veo que estoy en problemas, estoy en kilómetros de ahí, ya sea donde puedo llegar, no a cualquier lugar, sino a un lugar donde esté protegido. Son una de las varias cosas que debemos de hacer porque ciertamente la situación es complicada. Y te pide a ir a un radio, a un irradio Tijuana porque, pues es valiente lo que están haciendo, es importante lo que están haciendo de compartir toda esta problemática. Mentalmente, pues acabamos de ver un asesinato en Tijuana, le he desmaldomado, apenas lamentablemente que todo el ramo de periodistas están siendo muy amenazados en todo este contexto. Sí, y que ahí hay otro temazo, ingeniero, en el ámbito de cómo protegernos en el ámbito de nuestra profesión, que también tendría su nivel de especialización y habría que aprenderlo. Eso también sería muy importante para todos. Mientras tanto, le agradezco enormemente este tiempo, ingeniero, gracias por estos consejos que sin duda creo que son muy importantes y un buen arranque para entender lo que también podemos hacer en este contexto que nos acuerda. Gracias y muy buenos días. Es el ingeniero Mario Salomón, especialista en seguridad, es del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, experto en temas de seguridad, de seguridad privada, de seguridad industrial, entre otros. son las...